¿Quién es tu perdedo? 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 apretala, apretala, una rocherita ahí, suavecito uno, dos, sí, uno, dos vamos a ver cómo lo salen ok, con esas canciones despedimos, compadrito Paloma, piquito de oro, dice y a tus caricias son como antes, y a tus caricias son a mí aunque me humilde, tú me aprecias, yo paso todo, por Dios, por sí porque te quiero, te aguanto todo, y solo vivo, no más a ti porque me vienes de tu querido, y solo vivo pensando en ti tú no me quieres, lo he comprendido, tú te la pasas, no te confié si tú supieras cómo es tu estilo, no me deprecia por tu piel hola, papá hola, 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 hola El tiempo lleva una planta azul y yo quisiera como ella sé Correr al mundo, que bueno fuera, a ver si puedo me olvidarte a ver Por eso me quiero, no he comprendido, si me la pasa, no te confío Si tú supieras cómo es un río, no me depreste por tu piel Ok, muchísimas gracias, nos despedimos, gracias, gracias por la invitación Con esto es el amigo también, les doy el permiso de conectar la energía eléctrica Saluditos especiales ahí para todos, también los dueños de todo este terreno supuestamente Gracias por permitir estar, la melodía que enrique sigue con todos acá Gracias, gracias Vaya, vaya, vaya para allá Bueno amigos suscriptores, pues un saludito para Isabel allá en... Bueno amigos suscriptores, pues un saludito para Isabel allá en... En Canadá, un saludito para Aurora, un saludito para Gloria, un saludito para Ana Que el señor me los bendiga, un saludito para Don Celestino, un saludito para mi amigo de México Un saludito para una mi amiga de México también, que el señor me las bendiga Y un saludito para la comandanta, les deseamos muchas bendiciones y que les guste este video Que estamos haciendo aquí en San José Cucurucho, en la cancha de básquet de San José Cucurucho Estamos de fiestas patronales de Cucurucho aquí con las jugadas, aquí hay bailes, que hay de todo en esta cancha Pues ya les llevamos estos videos, esperando que les guste a todos los suscriptores y que apoyen al canal de Odilia Celay y sus aventuras Que me dejen sus likes, que se suscriban a los que no se han suscrito, que se suscriban al canal de Odilia Celay y sus aventuras Les deseamos muchas bendiciones a todos los suscriptores Aquí con el cabo de San José Cucurucho, que el señor me los bendiga Las fiestas patronales de aquí, de este cantón donde yo vivo, pues gracias a Dios aquí estamos con un montón, multitud de gente Y más noches tal vez les llevamos otro video allá en el baile, en la punta del cerro Allá en el otro caserillo va a ser, dicen que va a haber baile Les continuamos con los otros videos, primero Dios Que tengamos energía para seguir grabando y llevarles todos los videos a todos los suscriptores y las suscriptoras Les deseamos muchas bendiciones a todos los de todo el mundo entero Les deseo muchas bendiciones, que el señor me los bendiga A cabo y la comandanta Les deseamos muchas bendiciones a todos Pues dándole la noticia que la señora Chupito se retira del canal la próxima semana Siempre se irá con otro personaje, pero los que la apoyaron como la Chupito Pues agradecerle, gracias por todo el apoyo que le dieron Porque fue, bueno a mi esa, me gustó mucho la película que hacía a la Chupito Y agradecerle pues a la que me trataron en un video así Porque me encanta ese nombre Pero la señora Chupito se retira del canal Que el señor les bendiga Les deseamos muchas bendiciones a todos Y agradecerle pues a todos